Va la pelota para González, la tiene el número 15 del equipo de Atlético Fernandino. Por derecha aparece Preste, engancha y toca por el medio, la pelota viene para García. García quiere escapar y la pierde. Domina Tabárez, toca por el medio, se equivoca, la recoge otra vez González para Atlético. Tocaron para Preste que va por el sector derecho, avanza, la toca para el Cocona que corre por la derecha muy solo. Va el número 10, quiere escapar, engancha la pelota, levanta la cabeza, va por la última zona, enganchó, se basa en el área, 1 y 2. Va a levantar de sur de la pelota, rastrera, rebotó, le quedó a Toceneje, está el gol, tiró. Gol, 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 de Atlético Fernandino, notable jugada del Cocona, terrible oportunismo de Guillermo Turnegger, y pone la apertura del tanteador exactamente, a los 4 minutos 30 de este primer tiempo, está ganando Atlético Fernandino, 1 por 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y pegó primero Atlético, notable la jugada de Matías Pereira, la pelota al área, y allí la pescó Sturzenegger que dejó por el camino a Marcos Nieves, y pone la apertura del score, comienza mejor Atlético. El Cocona Pereira en su mejor momento, realmente una pelota metida al área, Sturzenegger le gana a Nieves, y la coloca contra el palo izquierdo del meta que nada pudo hacer, gana Atlético, cuando todavía no iban 5 minutos. Avanza por el sector derecho el equipo de Libertad. Menos mal que está parando. Menos mal que está parando, me están tomando el pelo, viene para Tavares, sí, tome del pelo el moreno este, tocaron por izquierda, viene para Sanguinetti, va a levantar el centro, gol, 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 de Libertad, para mí lo hizo el jugador Suárez, vamos a ver al final quién fue el que lo introdujo, pero para mí estaba dentro Suárez, al final, a los 35 minutos 30, puso el empate, y hay gente dentro de la cancha que realmente, ni en el fútbol de barrio, ni en el fútbol de barrio, hay mucha gente que nada tiene que ver con los equipos, empata el partido Libertad. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, iba, iba, iba Libertad, esta vez jugada por izquierda, la pelota al medio, el toque y en el segundo palo Facundo Suárez para empujarlo, empata Libertad, creo que está bien. No jugaba bien en la Luis Celeste, pero bueno, reciaba contra el arco de Atlético. Muy bien el equipo de Libertad, una contra notable, entró Suárez, y bueno, marcó el tan ansiado tanto, primero lo había salvado a la Nis, pero por el segundo palo entró Suárez y marcó el tanto. Hubo un jugador de Libertad que le mostró los genitales al banco de suplentes del equipo de Atlético Fernandino, y ahí fue el problema, creo que fue Pérez, Rodrigo Pérez, creo que fue el que le mostró los genitales. Sí, el línea lo está llamando para el cambio, pero creo que también lo está llamando para otra cosa, ¿eh? Bueno, a ver quién es el cambio. Se va a venir el número 11, en este caso no. Lo va a arreglar con la amarilla, me parece, Medina, va con la amarilla en la mano. No, no, sí, esa es roja. No, 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 no. Para un lado solo, cóbrate, señor. De ninguna manera, eso es roja, le mostró los genitales, lo vi claramente, claramente, fue hasta el banco suplente y le mostró los genitales. Y bueno, el árbitro se comió los mocos, como se dice popularmente No liga nada Atlético Fernandino contra los equipos de San Carlos con los árbitros Especialmente contra Libertad, yo lo había visto ya en el otro partido Y también sucedió algo parecido A ver, ¿quién se fue que se retiró en el equipo? Tuve Zeníger se fue ¿Cuál? Induablemente el que no estaba para jugar era Castro, ¿no? Dominan la pelota por izquierda, sí, entró y se fue Domina por el sector izquierdo Sanguinetti, levantaron el centro, al piso el hombre de Libertad Recupera la pelota, el jugador Donofrio envía de primera para Santos por derecha Se revaló el Moreno, pero marca pierna firme No, 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 el outbol es para el equipo Atlético Fernandino Se le fue la pelota a Santiago Pérez, pero en línea Que está lejos de la conversación, da para el equipo de Libertad Dominan la pelota hacia atrás, enviaron la pelota para la posición de Durán Más atrás el balón, viene para la posición del capitán Santiago Pérez Por el medio para Hernández, otra vez con Santiago Pérez Estamos recorriendo, repito, los tres minutos y moneditas De este segundo tiempo de la larga Domina la pelota Martínez, va sobre el área, tocó de primera Atención, peligro, tocaron sobre el área, quedó allí ¡Gol! 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 ¡Tabares! ¡Gol! 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 ¡Gol del número 7! ¡Tabares! A los 3 minutos 30 del segundo tiempo de la larga y hay roja, hay una roja, está ganando Libertad y con esto es el campeón del año, el campeón de todo, gana Libertad, dos por uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y la manejó bien Libertad, buena jugada por derecha del albiceleste, la pelota al medio, un rebote y Tabárez para empujarla al fondo del arco y empujar a Libertad hacia el tetracampeonato de Liga Mayor. Rápido contragolpe del equipo albiceleste que encontró a Tabárez de cara al arco y la mandó a guardar, hay garabía total de la gente de Libertad, gana el penado 14-2 a 1 en el alargue. Todo Atlético sobre el arco de Libertad, hasta el golero, Alaniz. Va a levantar la pelota, otra vez Joaquín Rosas, le va a pegar el 18, se la pide Santos, que es grandote, tiene que estar en el área, levanta en el área, despeja la defensa, va Santos, le queda la pelota al 18, va por la última zona, tiene que girar, rebota, Ovol, Ovol, que corresponde al equipo de Atlético Fernandino, cerquita al banderín del córner, con su mano pone el juego, cae sobre el área, despeja la defensa, deriva la pelota para Presta y la... ¡Lo terminó, lo terminó! A los 16 minutos y moneditas. Dio 4 minutos el árbitro, hasta los 19 tenía que... ¡Oh, bueno, hay puñetazos, eh! Recibe un golpe de puño el técnico del equipo de Libertad. Señoras y señores, el árbitro había adicionado 4 minutos y jugó solamente 1 minuto, para mí se equivocó el árbitro, se equivocó el árbitro, aunque el resultado era difícil de revertir, aquí Libertad es el campeón de Maldonado. Sí, el resultado era difícil de revertir, pero 3 minutos más y estaban jugando sobre el arco de Libertad, realmente terminó la noche Medina como lo había comenzado, realmente completito el trabajo del árbitro. Sí, sí, la verdad que, bueno, es redondito lo de Medina, yo no sé si dio 4, se equivocó en la seña, pero bueno, ahora lamentablemente se van los jugadores allí de Atlético contra el 1 de Libertad. No termina bien. Me da puño acá, compañeros, ¿eh? Sí, sí, no termina bien esto, lo dijimos, era prender un fosforito para que esto se encendiera. Miren, miren, va Diego Castro rumbo al vestuario de Libertad, esto no va a terminar bien, se lo dijimos. Bueno, clima muy caliente en la final, pero bueno, lo siento que Libertad es el campeón de Liga Mayor esta temporada. Y bueno, señoras y señores, en una noche van a ser las 10 de la noche y Libertad es el campeón de la temporada 2022 del fútbol de Maldonado. Y uno mira en los papeles y mira un equipo y otro, es un valor exuberante lo hecho por el equipo de Atlético Fernandino. Yo no tengo ningún tipo de dudas. Sí, sí, una gran campaña de Atlético Fernandino, sin duda, pero bueno, sigue adelante. Le doy la palabra al futbolista de Libertad, Francisco Esquivel. Francisco, qué sensaciones fue este partido, en una tarde-noche demasiado particular. Sí, hermoso, la verdad, hermoso. Lo merecíamos, hicimos un esfuerzo muy grande. Nos tocó vivir momentos complicados también, deportivos y personales a nivel de grupo. Y creo que tuvimos la virtud siempre de imponernos, de seguir adelante. Y la verdad, los grupos de buena gente siempre se merecen cosas buenas y creo que lo merecemos porque fuimos el mejor equipo de Maldonado. ¿El Atlético le dio más peleas de lo pensado o era el encuentro que tenían en mente el de hoy? Digo, tuvo absolutamente de todo, incluso, bueno, el clima del final lo demuestra. Sí, creo que sabíamos que el juego de ellos era venir a hacer un juego sucio, trabado. Se encontraban con un gol que la verdad fue una fortuna, en mi opinión. Y, bueno, ya condicionó un poco el tema de jugar con el nerviosismo, del 1-0. Sabíamos que teníamos... Pero, bueno, mantuvimos la calma y creo que eso fue la virtud también, ¿no? Felicitaciones a Fetejar. Le pegaron al árbitro, ¿eh? Le pegaron al árbitro. Un puñetazo. Con el asistente fue el tema. El asistente... El árbitro salió abrazado con un jugador. Sí, no, 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 no. No, no, lo que hemos visto hoy, la verdad, que siguen dándose dentro del túnel, ¿eh? Y, bueno, es una pena, realmente. Y acá en el palco creo que también hay algún problema. Sí, sí, hay golpe de puño en el palco también. Y la policía quietita, ¿dónde está? El compro sigue en el Vectorio de Libertad. Está pelando a nieve, ¿no? Abrió el tanteador en el equipo... ¿Me permite algo, compañeros? Abrió el tanteador en el equipo Atlético Fernandino Stojez Nejer. A los cuatro minutos treinta del primer tiempo. Empató en el segundo tiempo Facundo Suárez a los treinta y cinco. Y finalmente a los tres minutos treinta del segundo tiempo de la larga, Matías Tabárez pone el definitivo dos a uno en un partido que tuvo de todo. ¿Me da un segundo? Dele. Lo tengo a Gabriel Alcoba. Bueno, objetivo cumplido. Buenas noches. Buenas noches, sí. La verdad que sí, muy contento. Sí, sí. Objetivo cumplido. La verdad que feliz, feliz. Esta noche, que habrá tiempo para analizarlo. Creo que a lo largo del año fueron justos campeones. Sí, sí. La verdad que... Bueno, mismo los números lo dicen, que tuvimos la posibilidad de ganar dos campeonatos y acceder a esta semifinal, que bueno, que ya por suerte lo liquidamos hoy. Un partido muy difícil. Atlético, un rival muy digno. Y bueno, como te digo anteriormente, muy feliz por lo conseguido y ahora a disfrutar. Tener experiencias ya, porque toda la vida juega hasta acá. Y bueno, estas finales son así, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Son de HIT, como se dice. Sí, la verdad. Pero bueno. Es fútbol del interior. Es así. Como te digo anteriormente, hay que seguir disfrutando. Creo que para vos es muy importante el tema de... Para vos, Tres, sí, es muy importante el tema de la gente que confió para darte la posibilidad de entrar, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Bueno, acá se va porque también hay algún otro problemita. Entonces, después del COBA, se fue corriendo y... Y bueno. Bueno, ya no tenemos vuelta, Tres y Adoriel. Bueno. Hay gente que te fue a buscar y que te dio la confianza porque no es fácil venir a un equipo donde vos nunca lo pisaste, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Agradecer primero que nada al CIDE, que fue el que me recomendó. Y bueno, fue a Marcelo, que también me dio la confianza. Y sí, no era fácil venirme a buscar, digamos, porque era también mi primera experiencia como entrenador. Pero por suerte tuvieron confianza en mí y bueno, me parece que le respondí de buena manera. Más allá de que ahora será un tiempo de descanso, me imagino que, bueno, está la posibilidad de seguir. Pero también a nivel profesional que ya tuviste ninguna experiencia. En realidad era lo que yo quería, pasarme, digamos, para este lado, para el lado del entrenador. Y bueno, sí, ahora disfrutar, como te digo, un poco pensar en lo que fue todo el año. Y después, sí, a partir de ahí, ver lo que sucederá, lo que viene, que la verdad no tengo ni idea. Hoy no tengo ni idea. Felicitaciones. Bueno, no creo que te voy a mañana a las 6 de la mañana, como todos los días. Sí, veremos. Calculo que no. Calculo que no. Vale, felicitaciones. Se va a abrir el cubo por acá, muy felicitado por toda la hinchada de libertad. Cuando, por suerte, acá calmaron a los jugadores de libertad y se los atléticos y se los llevaron para el otro lado para evitar cualquier tipo de problema. No, por suerte, acá calmaron a los jugadores de libertad. Gracias. Gracias.